Música 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 ...a los cinco de lunes de la de Sané de Cerno Peserí... ...a mi hermano Roque y a toda la gente lista... ...seguimos... ...a la hermana Roque está por ahí... ...y los cinco de lunes de Sané... ...a la gala y levantado... ...seguimos... ...seguimos... ...a la gala... ...a la gala... ...es un favor... ...a la gala Escoalo... ...a la gala... ...a la gala de Sané de Cerno Peserí... ...arga... ...buonga colocar el?)ón... ...ombo col socii... ...de la libertad... ...lo word... ...ojo alde le juicito... ...y que es el mismo que se cree, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!